Disappears, it ceases to exist without me, no, you clearly don't know who you're talking to so let me clue you in I am not in danger Skyler, I am the danger, a guy opens his door and gets shot and you think out of me No, I am the one who knocks, I am the one who knocks I am the one who knocks Cada vez que vuelvo al ritmo es cristal de Breaking Bad Breaking, Breaking, Breaking Bad, Breaking Trap Sufro una transformación como Walter con el cáncer Cada vez que saco un tema noto que no estáis a mi alcance Menudo problema socio, llama Saul, sucio al ritmo, droga pura, metanfetamina azul No estoy en peligro, el peligro soy yo Me creíais muerto pero no Oh my god, llámame Heisenberg porque soy el boss Yo te llamo Jesse Pigman mi adorable segundón Vas a explotar como Gus por prepotente Soy el talento de Pirlo y la cabeza de Drenthe Haciéndolo diferente así que vente con mi gente porque este estilo potente está en tu frente La mejor meta del mercado Desde mi caravana cocino el flow del año No me estorbes como Skyler, te lo advierto Tu cabeza en la tortuga paseará por el desierto Droga pura, sucio al ritmo, el cristal de... Droga pura, sucio al ritmo, el cristal de... Me persigue la DEA Me persigue la DEA, estoy buscado en 5 estados Por raperos reales criticando mi pasado Acaban como Hank o como Mike, Walter White, Inde Mike Estoy arriba, no veo dónde estáis Estoy poseído por Bukowski Borracho, genio, medio loco, no puedo dormir La clavo de tres a lo Carmelo Anthony Los temas de amor pa' quinceañeras te los dejo a ti Yo ya no creo en esa mierda, tengo el cora roto Y sigo sin tener cojones a borrar sus fotos El amor solo es amor si se lo diste todo El amor solo es amor si acabas medio loco Por eso prefiero hacer rap, cocinar cristal En forma de hits, llámalo Breaking Bad La mejor serie de la historia Y si quieres criticarme comparemos trayectorias Droga pura, sucio al ritmo, el cristal de... Cada vez que vuelvo al migro es cristal de... Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Trap Droga pura, sucio al migro, el cristal de... Breaking Bad Cada vez que vuelvo al ritmo es cristal de... Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking, Breaking Breaking Bad Breaking Trap Breaking, Breaking Bad Breaking Bad